La Procuraduría pidió a la JEP vincular a la plana mayor del ejército para que aporte verdad sobre lo ocurrido en la costa caribe. El delegado ante la JEP Jairo Acosta Aristizábal aseguró que son esos relatos sobre sucesos previos y posteriores a las operaciones militares los que permitirán ahondar en la verdad reclamada por las víctimas. En cuanto a los testimonios entregados por víctimas indígenas, Acosta precisó que todo apunta a una macro victimización de esa población. La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP vincular a la investigación del macro caso 03, su caso Costa Caribe, a los comandantes del ejército que lideraron las operaciones militares en esa región para ahondar en la verdad plena sobre hasta dónde se vio comprometida esa plana mayor. Solicito entonces de nuevo a la sala, como lo he hecho en las distintas intervenciones, que se continúe con la vinculación a la investigación de muchos otros que tuvieron responsabilidades, que sigamos ascendiendo hacia la plana mayor sin dejar de lado a los reclutadores, los informantes, los miembros del Cuerpo Técnico de Inspección de Policía Judicial, de la Justicia Penal Militar, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todos los órganos de control que en ese momento no cumplieron con su deber. Quizás sus relatos permitan ahondar en la verdad reclamada y por las víctimas relacionadas con los sucesos previos y posteriores a la operación militar, no limitarse a quienes hicieron única y exclusivamente parte de las filas sin ampliar esos contenidos de verdad de los demás intervinientes en estos hechos. Gracias.